Bueno, por cierto, en relación a esta noticia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana informó que hasta el momento no hay dominicanos entre los 29 heridos que provocó esta explosión que sacudió, como decía nuestra compañera Celia Mendoza, el barrio de Chelsea, en Nueva York. La información fue ofrecida por el director de comunicaciones de la Cancillería, Hugo Veras, al mismo tiempo que expresó que están atentos a cualquier novedad sobre este incidente. Gracias.